Arturo Vidal dejará la Juventus de Turín en los próximos días para incorporarse al Bayern Múnich. Según el presidente del club bávaro, solo falta que el internacional chileno pase el reconocimiento médico. Si todo va bien, la próxima semana debería estar entrenando junto a sus nuevos compañeros. Después de cinco temporadas en Italia, el volante de 28 años regresará a la Bundesliga, donde ya jugó cuatro años con el Bayern Leverkusen. Según algunos medios, el traspaso del chileno rondaría los 38 millones de dólares.